Esta es la historia de una campaña que logró recaudar más de 22 mil millones de pesos en donaciones en una pequeña ciudad de tan solo 400 mil habitantes. El primer ladrillo, una campaña que retó a todos los peridranos a poner su grano de arena para construir el mejor centro de convenciones de la región y aumentar su competitividad. Estos son los pasos que tuvimos que dar para cumplir ese sueño. Primero, para llamar la atención de los ciudadanos, enviamos literalmente ladrillos a todos los invitados para que sintieran la curiosidad de asistir al lanzamiento. Logramos que más de mil personas asistieran. Segundo, necesitábamos viralidad. Para esto creamos un aplicativo web en el que las personas podían donar su estado de Facebook y Twitter, contándole a todos sus amigos la idea. Fueron más de 2 millones de personas impactadas por este medio. Tercero, logramos la asistencia de más de 51 periodistas de medios de comunicación local, regional y nacional, estimando un free press de más de 80 mil dólares. La iniciativa se llama El Primer Ladrillo. La causa es la costa, es el centro de convenciones. La iniciativa ha logrado más de 20 mil impactos en redes sociales. Cuarto, nos inventamos el Día del Aporte Estudiantil. Fueron más de 21 mil estudiantes de toda la ciudad los que donaron sus recreos, mesadas y ladrillos físicos. Poco a poco, todos los medios se fueron uniendo a la causa. Logramos vallas, mupis, radio, internet y televisión para promocionar la campaña. Sexto, logramos que el mismo presidente de la República de Colombia pusiera su primer ladrillo garantizando aportes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Séptimo, fue tanto el impacto que logramos que en el 2013, Confecámaras le dio el primer lugar como mejor estrategia de apropiación social de las cámaras de comercio de todo Colombia. Fue así como medios de comunicación, ciudadanos, empresarios, estudiantes, líderes de opinión, gobierno local, regional y nacional, reunieron más de 22 mil millones de pesos para cumplir este sueño cívico. Y si aún le queda la duda, lo invitamos a que venga a Pereira en el 2015 y conozca el mejor centro de convenciones de la región. Más que un edificio, el corazón de miles de pereiranos unidos por un mismo propósito.